Radio TV.mx presenta Hola Gina, ¿cómo estás? Ya tenemos aquí una nueva emisión de nuestro programa Mujeres Divinas, aquí acompañándonos para sacar de nosotros pues lo mejor. Así es, y tenemos un gran tema como siempre. Así es, fíjate que hemos recibido preguntas, que cuántos tipos de oráculos hay, ¿no? O sea, sí, realmente hasta uno puede hacer su propio oráculo. Claro, hay veces que oráculo de maíz, oráculo de hojas. Que la tecita del té, que el de tabaco. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, un día me di cuenta, estaba fumando una amiga, y un día me di cuenta de que me dijo, ¿me tienes mi cigarro? Y lo estaba viendo así, creo que se metió al baño. Lo estaba viendo y la ceniza formaba figuras. Entonces me di cuenta de que podía, me llegaban como ideas a partir de ver esas figuras. De hecho hay gente que te dice, ¿no? Te leo tu cigarro. Sí, y entonces le me dice, oye, fíjate que estoy viendo tu cigarro, que esto y esto, y pasaban las cosas. Sí, pero básicamente es la idea original de que el oráculo es solo como que la comprobación física de lo que tu intuición ya te dijo, ¿no? Exactamente. O sea, preguntes, ya sabes la respuesta. Sí, porque es conexión inconsciente, inconsciente. Entonces, y sí, sí aparecían muchas cosas. También el café, por ejemplo, pasa que una vez un amigo, que era medio codito, no quería, fuimos a un lugar donde leían el café turco, y me dijo, no, estaba enojado. No, ya no quiero porque me están cobrando carísimo, no quiero. Digo, a ver, vamos a ver las figuras. Y sí, hasta él mismo se interpretó el café, él mismo empezó a ver figuras, se me decía, mira cómo ves, y él mismo estaba interpretando. O luego también, este, como lloran las velas, ¿no? Ah, sí, sí, como escurren las velas. Como escurren las velas. O la figura que se forma en la vela. En la vela, en el pavilo. El pavilo, todo, todo tiene una información desde el inconsciente. ¿Qué es del inconsciente? Y sabes cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Porque el inconsciente no sabe la diferencia entre lo real, lo virtual, lo simbólico y lo imaginario. Y al ver ahí una figura, está proyectando simbólicamente su historia. Su historia. Gina, fíjate que en las películas ves que sale la bolita de cristal. Ay, sí, me encanta, Teresa, yo quiero ver. Este, sale la bolita de cristal, pero muchas veces también esa, me acuerdo, por ejemplo, creo que es en la de Trones, que es como una lagunita, ¿no? Así como, no sé, como el cráter que está Zeus viendo ahí por el cráter. O también en Harry Potter, el pensadero, cuando se sacan las ideas y las ponen en un poco de agua. En un poco de agua. Entonces, también el agua es un vehículo para que nosotros podamos conocer alguna respuesta. El agua son nuestras emociones, nuestros sentimientos. El agua tiene que ver con los sueños. Entonces, tiene también que ver mucho con los mensajes que llevamos dentro, los mensajes del inconsciente. Entonces, quisiera que habláramos hoy de esto, del oráculo de agua, porque es una, pues yo lo veo como, precisamente porque es la transparencia de tus emociones, es algo muy sencillo, como que no necesitas, pues conocer más que dejarte fluir. Dejarte fluir, ¿no? Exactamente. Fluir con el agua. Como si estuvieras frente a un espejo. Esa es precisamente la sensación. Y, por ejemplo, cuando sueñas, agua, hablábamos de que tiene que ver con esas emociones, esos sentimientos. Y al ver ahí manifestar el agua e interpretar aquello que queremos ver ahí, como dices, basta adentrarme, observar y dejar que llegue la primera imagen. Así es. Y no tienes que tener ninguna, pues ningún estudio previo, realmente lo único que necesitas es la intención de abrir, de abrir esa, pues esa intuición que hay en ti, de dejar que te guíen. Dejar, dejar que, que llegue el mensaje que tu alma anhela de ser un maestro de magia. Y sí, para, en mi caso, me enseñaron a utilizar el oráculo de agua cuando estaba en el primer semestre de la carrera de magia. Yo siempre digo, es una carrera, es un, es un diplomado. Y me enseñaron a usar el oráculo de agua porque se dice que un mago tiene que tener tres vertientes. Es la vertiente de la enseñanza, la vertiente de la sanación y la vertiente de los oráculos. Así es. Entonces, antes de aprender tarot, antes de aprender runas, antes de aprender cualquier otra cosa, la maestra dijo, vamos a aprender el oráculo de agua, como dices, que es sencillo. Bueno, si estás dispuesto. Sí, claro. Porque, digo, un ejemplo muy, muy claro es que cuando tú tienes un oráculo de cartas, por ejemplo, les comentaba el día que trajimos nuestros oráculos, que luego tienes un oráculo y tú quieres una respuesta, ¿no? Entonces, te sacas las 42 cartas y dices, es que no me escuchaste. No me escuchaste. No entendiste mi respuesta. A mí por eso. No entendiste mi pregunta, ¿no? Ese día también les decía, yo a veces prefiero, ya ves que donde te dije, Leti, por favor, sacame una carta. También a Lynn Hermida, que es experta tarotista. Prefiero a veces porque yo no siempre estoy tan dispuesta a aceptar lo que me están diciendo el oráculo. Y nos pasa a todas, ¿no? Así de que, no, 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 no me entendiste. A ver, otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque uno quiere escuchar la respuesta que a lo mejor mejor acomoda a tu situación en ese momento. Y a lo que tengo aquí. Ajá. Pero va a llegar, obviamente, la guía de lo mejor para ti, aunque en ese momento no esté tan bonito. Tan bonito. Sí. Y nosotros, pues, queremos evitar lo feito. Me pasó una vez que soñé con alguien que había sido muy importante en un momento de mi vida. Y entonces le escribí precisamente a Lynn para que me lea el tarot. Y yo esperaba que me dijera que esa persona estaba soñando conmigo. Y que, ajá, pero me dijo, no, soñaste con esa persona porque todavía no cierras el ciclo tú. El ciclo tú. Sí. Porque todavía está resultando importante y porque todavía para ti era un sueño, fue una ilusión todo el tiempo. Y entonces, pues, como me dijo aquí el, el, este, sacerdote, el wicano, hace dos programas, ¿no? Tiendes mucho a conectarte con tus fantasías y entonces tú crees que, pero en realidad no está pasando eso. Suelta tus fantasías. Y eso fue lo que también me dijo Lynn en ese momento. Suelta tu fantasía, mijita. En realidad lo que estás necesitando es cerrar el ciclo con esa persona. Aunque la sueña es diario, no es que piense en ti todos los días. A lo mejor el hombre ya ni se acuerda quién eres. Ya ni se acuerda quién fuiste. Porque además él fue muy claro conmigo, la que estaba inventando la historia aquí y era yo. Así es. Por muy doloroso. Y muchas, y muchas historias como, como esa, como ese ejemplo, pues nos vamos inventando en la vida, ¿no? Y para bien y para mal. Así es. O sea, porque realmente, como tú lo dices, si, si nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad está enfocada en algo que inconscientemente no queremos, pero todo el día estamos ahí rumiando en eso y el ruidito está aquí, el ruidito está aquí. Entonces, pues el resultado es, o soy fea, o nadie me quiere, o no merezco tener. Sí, ¿me crean unas historias? Sí. ¿Me crean unas historias? Somos, deberíamos de rentarnos como escritores para tener eso. Sí, ¿verdad? Una cosa así, una historia original. Tiene el airecito así, porque sí, sí, de veras es que nos creamos las historias. Nos creamos unas historias. Pero para aclarar esas historias, podemos utilizar... Sin autoengañarnos. Sin autoengañarnos con un trabajo honesto con nosotros mismos. Y con nosotros mismos, o sea, nadie tiene que estar viendo ni saber si te contestaste o no te contestaste. Simplemente es para que tú vayas entendiendo y además despertando esas... En la intuición. Esa característica, ese poder que hay en ti. Así es, el poder de la intuición y para esto, la lectura de oráculos, yo la recomiendo en luna menguante o en fase premenstrual o en luna nueva o durante la menstruación. Ok. Es cuando recomiendo que trabajemos la lectura de oráculos. Digamos que traemos las antenitas de vinil así, bien puestas. Sí, y el luna menguante es cuando nos atrevemos más a ser netos con nosotros y con los otros. A mí a veces me da miedo cuando en mi fase premenstrual porque es cuando suelto así las cosas y digo, ¡ay! Y en luna nueva estamos más conectados con la intuición. Entonces, es lo que se puede... De hecho, esta semana es luna nueva. Entonces, es muy importante conectarnos en ese sentido en luna menguante o en luna nueva o en fase premenstrual y fase menstrual. Porque es cuando tenemos la intuición más fuerte. En este caso, por ejemplo, el taller que tuvimos hace algunos días en el que Leti me hizo el favor de participar, lo que hicimos fue hacer lecturas cruzadas. Entonces, una preguntaba y otra respondía para no aclarar las historias de las que hablábamos. Sí, sí, sí. Efectivamente, ese es... Pues, es el concepto de que si sanas una, sanamos todas. Entonces, es, pues, verificar que tu historia, pues, a lo mejor sí es un cuentito. Y además pasó algo muy peculiar cuando tú le respondes a una de las chicas, o fuiste tú o fue Erin que le respondí a una de las chicas, es que hizo una pregunta muy fuerte que quizá ella misma sabía que iba a ser dolorosa. Y cuando ella pregunta, ella responde, ya lo sabía. Ya lo sabía, sí. Sí, y normalmente, este, nosotras como sanadoras o como profesionales en lectura del oráculo en el que nosotros estemos especializados, pues, la respuesta ya la sabemos. Sí. ¿No? O sea, es más, a veces sabemos la pregunta. Sí. Hay veces que usted decía, eso te lo respondo hasta sin runas, ¿no? Sin runas, sí. Me acuerdo que cuando nos reuníamos así, varias, varias amigas, este, que trabajamos los oráculos, decía, ese te lo respondo hasta sin tarot, ese te lo respondo hasta sin runas, ¿no? Es, es como ya una conexión. Y el oráculo es simplemente un canal, un puente. Ajá, un puente y una, para aquellos que no estamos tan conectados con lo espiritual, pues, para que veas que realmente hay una respuesta que es muy similar, porque la energía toda se va a compaginar. Así es. Entonces, si tú le preguntas al oráculo de ángeles, si tú le preguntas al de hadas, si tú le preguntas a las runas o vas al café turco, la respuesta es similar. Y ya nos ha ocurrido, ¿te acuerdas cuando estuvimos haciendo la serie de programas en los que respondíamos? Lo que salía con las runas, salía similar en el oráculo angélico. Así es. Y pues, trabajar un oráculo puede ser muy sencillo para muchas de las mujeres divinas, porque las mujeres tenemos una intuición, pero no una intuición, porque luego, tú sabes que como mujeres nos damos cuenta que hay que tener cuidado, porque muchas veces también nos creamos la historia. Claro, estamos enfocadas en esas historias, en esas historias de telenovela y está trabajando, trabajando. Y sufriendo, porque de aquí los oráculos no se trata de sufrir, no se trata de futurizar, porque recuerden que ya lo hemos dicho en otros programas, saber el futuro puede ser una maldición, porque podría estarnos coartando la capacidad de hacerlo distinto, de irnos por otro camino distinto. Así es. Y está también coartando tu libre albedrío. O sea, sí. Es como cuando a alguien le dicen que tiene una enfermedad, ¿no? Sí. Hay personas que en ese momento dicen, ok, si mi vida va a estar a corto plazo, yo decido vivir mi vida al máximo, dando, agradeciendo, y resulta que esa vida aquí va a ser de un año, se vuelve de 20. Sí, así le pasó al pie de una amiga. Entonces, ¿y tu promesa? ¿Dónde quedó? ¿No? Y también... Y hay personas que se tiran... Al drama. Al drama. De hecho, en biodescodificación, ya ves que es la certificación que estoy estudiando ahora, basada en la técnica del Dr. Hammer, lo primero que se trabaja antes que la propia enfermedad, es el miedo al diagnóstico. Así es. Porque es la historia que tú te contaste a partir de que el médico te dijo, hay este tema, vamos a trabajarlo. A trabajarlo. Pero entonces... Pero tú ya te sentiste... Puede haber depresión, es un shock muy fuerte a veces. Es un shock, y cuando te tiras al drama, en lugar de asumirlo positivamente y de ver qué pasos puedes tú elegir... Para trascender el padecimiento. Así es, y que además, con el conocimiento de que cualquier padecimiento, trabajándolo bien emocional y espiritualmente, puede ser superado. Como cuando te tiras al drama, digo, te puedes morir de una gripa. Sí, y además, el hecho de vivir un padecimiento de forma con depresión o de forma con angustia, con ansiedad, puede hacer que este padecimiento se torne un poco más complejo. Entonces, por eso son como los primeros pasos. Aprender de la experiencia, aprender del para qué. Por eso es que, regresando al tema de los oráculos, no es tan bonito que yo pregunte el futuro, porque el futuro apenas lo voy a construir. Así es, lo estoy construyendo aquí en mi continuo presente, como dice Ed Carton. En mi continuo presente. Va a venir a México Ed Carton, ¿verdad? Sí, lo vi. Va a estar en noviembre, me parece. Estaría muy bonito verlo. Y bueno, ¿cómo hacemos un oráculo con agua? Es súper sencillo. Podemos hacerlo con una pecera. Tiene que ser transparente, de vidrio de preferencia. Puede ser una pecerita, puede ser... Yo tengo como una salserita transparente que tiene tres patitas. Y le ponemos agua hasta tres cuartos. Necesitamos una veladora o una vela. Puede ser blanca, puede ser roja. Yo uso blanca. Me gusta trabajar con el color blanco en el oráculo de agua. Entonces, ponemos la pecera con agua y ponemos nuestra veladora prendida para que se empiece a formar la cera. La cera se empiece a hacer líquida. O sea, nos sentamos frente a la persona a la que le vamos a interpretar el oráculo o nos sentamos así. Si somos nosotros mismos. Sí, para nosotros mismos. Ponemos aquí frente a nosotros la pecera. A mí me gusta... Tú sabes que yo siempre estoy sentada en el suelo. A mí me gusta mucho sentarme en el suelo. Entonces, pongo enfrente de mí la pecera. Si la persona... Aquí yo nada más quisiera acotar que es importante que estés alineada en lo que vas a hacer. O sea, no puedes decir voy a hacer este oráculo y tener la televisión puesta, el radio puesto. O estarme comiendo unas papitas. Sí, sí. O sea, no es una tarea adicional. O sea, realmente tienes que estar enfocada en lo que vas a hacer. ¿Y te parece si ya para decir cómo se hace lo vemos después del corte? Claro que sí. Entonces, bien atentas mujeres divinas. La imagen alcanza de tus oídos. Radio TV. Mx Radio TV. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. R- B- 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 A- B- A- B- B- A- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí de regreso, ahora sí, mujeres divinas, bien atentas de cómo podemos hacer nuestro propio oráculo con agua y pues pedir esa guía divina porque a resumidas cuentas que en Conteste el oráculo es tu yo superior, ¿no? Así es. Esa parte divina en ti que te va guiando de cómo puedes proceder en el aquí y en el ahora para crear esa vida que tú quieres. Y además cuando hablabas de que es importante quitar las distracciones. Ah, sí, esa es, pues no, no encuentro la, no es profesional, pero sí es como que algo honesto, tienes que hacerlo, a esto me voy a dedicar estos cinco minutos, entonces apago la tele, apago el celular. Desconecto mi teléfono si hay teléfono fijo en casa, puedo correr las cortinas. Porque además el inconsciente te sabotea, ¿no? En ese momento no te ha sonado el teléfono todo el día, pero en el momento en que vas a empezar, suena. Ya me ha pasado, ¿no? Una vez se metió una abeja. O pasa la campana de la basura. El de los tamales. Ajá, ahí, ahí, ese, pues esa resistencia a conocer tu verdad que ya la sabes. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, porque me ha tocado que la, que la, este, te digo, te, te, o te están marquiendo, además se ponen como más a marcar, a marcar, a marcar, a marcar. Para distraerte, porque hay veces que existe el miedo, una vez más hablando del miedo, existe el miedo a saber lo que creo que además va a pasar. Porque además ni siquiera es tan terrible, pero tenemos miedo de que lo que se revele no sea agradable, de que lo que se revele vaya a cambiar nuestro concepto. Entonces, por eso, también es importante, mujeres divinas, no pregunten aquello que no quieren saber. Ah, claro. Hay cosas que debemos respetar, que es un autorrespeto. ¿Para qué queremos saber cosas que nos van a hacer sufrir? Ajá. Es importante preguntar cosas que nos sirvan para positivo, como guía, qué puedo hacer en esta situación, de qué manera puedo transitar mejor esta situación, qué puedo aprender de esta experiencia, para qué queremos saber cosas que solo nos van a hacer sufrir, o cosas que ya sabemos y que nada más estamos buscando para flagelarnos. Así es. Entonces, pensemos primero bien, para qué estamos haciendo esa sesión y cuáles son las respuestas que estamos necesitando para nuestro mejor bien, no para destruirnos, no para lastimarnos, para nuestro mejor bien. Así es. Y entonces, ya tenemos nuestro ambiente bien bonito. Tengo mi ambiente, ya puse mi mantelito para estar más ad hoc, puse a lo mejor mis florecitas y tengo, pues, las herramientas que es la pecerita con agua y mi veladora blanca. Entonces, voy a ponerla sobre la mesa y voy a dejar un poco la veladora que se ponga un poco líquida la parafina, una cera, y hago la pregunta. Yo casi siempre hago primero la pregunta y luego dejo caer, con mucho cuidado para no quemarme, dejo caer un poco de líquido de la veladora sobre el agua. Hay quien primero deja caer el líquido y luego hace la pregunta, como cada quien se acomode, sin autoengañarse, y observo la imagen. Se van a formar algunas imágenes en el agua con la parafina, va a quedar flotando, y entonces, eso que me llegue, lo primero que me llegue, esa es la respuesta. A partir de la interpretación del símbolo. No se vale decir, a ver, a ver, ¿cómo hay? Y entonces lo pienso y cinco minutos y qué era. Y le doy vueltecita. Y lo acomodo y le corto. No, tiene que ser siempre. Lo primero que llegue. Siempre que interpretamos un oráculo, tiene que ser lo primero que llegue. No dejar que meta ruido la mente. No, y una vez más no dejar que sea aquello que yo quiero que sea. Por eso, sí es importante que sea de manera cruzada. Yo le interpreto a una amiga, mi amiga me interpreta a mí. Sí, porque si no, una vez más corremos el riesgo de auto engañarnos y creernos lo que nosotros creemos que ya sabemos. Y ahí tú sabes que solo está interfiriendo el pensamiento, no tanto lo que... La intuición. La intuición. Por eso es que recomiendo que sea luna nueva y el luna menguante. Luna menguante es cuando podemos ser más tajantes, más de esto es y ni modo. Y el luna nueva es cuando tenemos la intuición más a tope. Así es. Y de esta manera, también, pues desde mi punto de vista como angelóloga, recuerda que es por la intuición como nuestros ángeles, nuestros guías, los seres de luz, es que nos hablan. Así es. Entonces, si te causa ruido pensar que es tuyo superior, pues también puedes soltarlo a la divinidad y que sea ella la que te vaya guiando con los elementos de la naturaleza. O sea, no es nada con ese contexto de, ay, brujil... De esto no está bien. De esto no está bien. ¿Qué estoy haciendo? ¿Le estoy dando poder a algo que no es bueno? Lo que en algunas culturas y tradiciones no está muy bien visto es evidentemente que futuricemos, que busquemos el futuro, porque lo estamos usando como una maldición. Si yo intento ver, a ver, quiero saber qué va a pasar y veo ahí y es algo que me hace sufrir, estoy futurizando y entonces voy a estar sufriendo meses enteros. Como que profesionales, este, pues que no son tan éticos, te dicen, mmm, fíjate que yo estoy viendo, mira, ahí te salió esa beca que yo creo que... Es una enfermedad terrible. Es una enfermedad terrible. Pero claro que si vienes conmigo yo te voy a dar aquí la pomada mágica Cervanas y se te va a quitar la enfermedad terrible. Cuesta un millón de pesos. Cuesta un millón de pesos, ahí. O cosas más feas. Porque ya hay de todo en esta viña del señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ya te vas con esa mentalidad. Y hasta llegas así. Llegas a las tramas de todas. Sí, ya, ya, ya. Ibas súper bien y ya te sientes, este... Y además hay muchas que lo hacen sin tu permiso, ¿no? Sí, no se puede. Que te agarran así y te dicen, oye, a ver, te voy a decir que... Éticamente, ayer me enseñó una herramienta muy, muy bonita, una chica con la que voy a dar un taller de estudio bioenergética, un taller de sexualidad y bioenergética. Ella siempre dice, no interfieras con mi energía. No es algo que yo esté preguntando ni desee saber. Eso es... Me encantó eso. Claro que sí. Porque también me ha tocado que personas que tienen esa capacidad de evidencia llegan y te sueltan. Ay, sí. O sea, y es muy intrusivo. Ajá. Es sumamente intrusivo. Qué bueno que lo veas, pero ni yo lo quiero ver. O sea, que... No es mi momento. No es mi momento. No me lo digas. No quiero saber. Y quizá ahí es un poco de ego, ¿no? Como decir, ay, yo veo más allá, ¿no? Porque en realidad, éticamente, y quienes estudiamos como tú también en escuelas profesionales, de las cosas que te dicen cuando tú estás trabajando en la parte del semestre, digamos, cuando vamos a la escuela de magia, en mi caso, lo primero que te dicen, no se puede decirle a la persona el futuro, no se puede decirle una mala noticia, no se puede decirle la muerte. O sea, me acuerdo que a mi hermana, cuando mi mamá, yo ya sabía, porque ya había tenido un sueño premonitorio, y mi hermana se le ocurre por esos días ir a que le lean el tarot, y pues una, una, este, tarotista le dijo, tu mamá se va a morir. Obvio, ese día me habló y se pone a llorar, y yo como ya había tenido un sueño premonitorio, yo sí. Pero hace un momento dije, no, digo, y cómo sabe ella que eso es, está actuando sobre libre albedrío. Mi mamá es la única que tiene la decisión aquí de qué momento va a tomar la decisión de trascender. Nadie sabemos el día de la hora, afortunadamente. Ella es la única que va a tomar la decisión desde su parte divina a Dios. Y bueno, pues finalmente mamá sí trascendió, pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Sufrió lo indecible, no lo supo manejar, evidentemente esta persona se lo dijo por no sé qué razones desconocidas, pero sí hubo mucho sufrimiento, fue todo un mes de sufrimiento. Y, y, y sí, es, es como tú dices, una maldición. De hecho, es así como trabaja la gente que trabaja de baja vibración, ¿no? Es inyectando en tu pensamiento esa obsesión o trabaja o pensando obsesivamente ellos en ti para cierta, para, como para traerte en ti. Y como dicen en la gra de las galaxias, ¿no? El lado oscuro es el miedo, la ira. La culpa. La culpa. Ese es el lado oscuro. Y en realidad, si algo, una lectura de un oráculo te genera miedo, te genera ira, te genera una obsesión hacia el sufrimiento. Te quita la paz. Eso no está tan bonito que digamos. No está tan bonito. Sí, y por eso precisamente cuando a mí me preguntan, ¿qué me dices el futuro? Yo siempre trato de, de evitar. ¿Qué te parece si preguntamos esto? ¿Qué te parece si preguntamos? O qué te parece si vamos acompañándote en crear el futuro que tú quieres. Así es, porque el futuro lo vamos creando todos los días, día con día. No es necesario que el futuro ya esté escrito. No hay un destino. Bueno, afortunadamente somos seres con libre albedrío, capaces de ir generando algo nuevo todos los días con nuestras decisiones. Regresando al oráculo, cuando estoy viendo yo ahí en mi pecerita, realmente tengo que hacer caso a mi intuición. Si la, al llegar la acera al agua, pues forma figuritas, forma bolitas. Como cuando estás, no te has fijado que a veces estás viendo una pared y dices, ay, ahí como que se ve un. Ah, sí. O las nubes, ¿no? Ay, como que se ve un. En la recámara de la casa es, este, de Tirol y de repente así digo, ay, ay. Sí, se va formando. Empiezas a ver las figuritas. En las nubes, en la pared, en los azulejos. En todas partes se pueden ir formando figuras. Y eso si nos ponemos a pensarlo, si nos ponemos a analizar, pues son símbolos que nos llegan en determinado momento a la mente. Aunque, bueno, no siempre lo hacemos con la intención de que, a ver, ¿qué me está diciendo? No, pero sí es como trabajar tu intuición y qué es eso que querías ver en ese momento, que te quiere acompañar en ese momento. ¿Qué estoy, qué mensaje estoy, o qué estoy conectada? Porque a veces que aparecen varias cosas similares al mismo tiempo. Hay veces que voy caminando y veo una catarina y luego voy a la tienda y están vendiendo cojines en forma de catarina. Sí, sí, sí. Y estoy en el restaurante y resulta que el restaurante se llama Las Catarinas. Y entonces, como que estoy viendo símbolos repetitivos y entonces quiere decir algo. Algo, claro. O algo mío. Obviamente no algo de afuera, algo mío. Y en efecto, las figuras que se van a poner ahí con la cera en contacto con el agua pueden servir para que mi intuición se manifieste y yo pueda responder a la pregunta. No es el símbolo en sí el que me va a dar la respuesta, sino la forma en que yo lo interprete a través del agua. Y tu primera interpretación. Tu primera. Eso que, sin pensar, lo que te dijo, te dijo. Como decían los creadores, André Breton, el creador del surrealismo, sin pasar por el pensamiento lógico, del corazón al símbolo. Él decía del corazón a la pluma, porque así escribía en la escritura automática, ¿te acuerdas? Sí. El surrealismo está basado básicamente en símbolos de los sueños, sin pasar en el pensamiento lógico del corazón a la pluma y yo lo interpreto y entonces puedo reconocer qué me está diciendo mi parte más profunda, mis guías o cómo yo lo interpreto. Muy bien. ¿Qué otro oráculo podemos manejar? Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, ya que hablábamos del oráculo del tabaco, del oráculo del café, también es por medio de figuras. También se puede usar por medio de figuras. Hay toda una escuela, yo no soy especialista en oráculo de café, hay toda una escuela que manejan varias compañeras para aprender a leer el café turco, pero eso es también mediante los símbolos. En el caso del oráculo del tabaco, en el caso del oráculo del cigarro, se deja consumir, se le pide a la persona que fume el cigarro, puede ser un cigarro comercial de cualquiera, se le pide a la persona que le dé tres bocanadas así al cigarro. Y la ceniza se va a ir formando, va a ir formando un espacio y entonces el lector tomamos con mucho cuidado también porque estamos hablando de oráculos que utilizan el fuego. Entonces podemos observar cómo se forma la ceniza e irle dando vueltas. Vamos interpretando, ahí podemos irle diciendo a la persona o podemos irlo anotando y al final dar una interpretación completa. Hay quien lee también el humo que se levanta de la pipa, por ejemplo. Al darle la bocanada a la pipa se puede interpretar el humo. Y también va a depender de las culturas porque, por ejemplo, en Perú, ves que leen las hojitas. Ah, las hojas. Las hojas de, se me olvidó la plantita. ¿De la coca? De la coca. Ajá. Sí. Ves que ahí es muy normal que a los niños, o sea, las mamás traen sus hojitas de coca. Para poder subir la montaña. Para subir la montaña y eso, pues ahora sí que en el lunch va su hojita de coca para que la mastique el niño. Mi papá subió porque fue a hacer el camino del Inca y tuvo esa experiencia de la hoja de coca para poder tener fuerza para subir la montaña. Y es algo real. Entonces, las mujeres sabias, las mujeres ancianas, tienen sus hojitas y para tomar una decisión, pues de alguna manera leen sus hojas. Y para ellos es, ese es su vehículo, es su oráculo. También, bueno, ya habíamos hablado en otros programas del oráculo, de usar el péndulo para tomar una decisión. Yo a veces lo que hago es uso el oráculo, el péndulo muscular, ¿no? Que este es mi sí y este es mi no. Y entonces así hago la pregunta. Que también es lo que cuando me enseñaron este que fue cuando tomé Flores de Bach, cuando estudié Flores de Bach, lo que me decían, una vez más, ten cuidado con lo que preguntas. Hay cosas que no necesitas saber porque si se trata de perder tu paz, ¿para qué lo quieres saber? Así es. Y también, conociendo que lo que te está contestando es tu intuición, tu interior, no podemos, a partir de la respuesta de un oráculo, tomar una decisión tajante. Así es. O sea, no le puedes decir al oráculo, ¿me divorcio? Y entonces, pues yo vi como que, ¿quién sabe que aquí la abuelita dice que sí? Y entonces, pues yo me divorcio, ¿por qué? Porque me dijo el oráculo. O sea, el oráculo es una guía. Es una guía. Es, y, y, bueno, es que es tentador, ¿no? Una vez que aprendes a usar, pues el péndulo o aprendes a usar las varitas, pues ahí, la pared es verde, ¿no? Andas así como. Sí, me como unos tacos al pastor ahorita. Ajá. Me dijo que no. Con coca y con coca, con coca o cinco, ¿no? Así, andas, andas así. Pero claro que te llega aquí la mente carroñosa y te dice, ¿ahí me ama mi marido? Y entonces ya dices. O me está engañando donde está ahorita. Sí, es mucho sufrimiento. Me miente, no me miente. O haces ese tipo de preguntas. Estoy enferma de gravedad. Ah, sí. Y entonces, este, responsabilizas totalmente y igual tu intuición se dejó llevar por el pensamiento. Por el miedo. Por el miedo, ya pensaste mucho y no es la respuesta sana. Entonces, si realmente tú lo que quieres es practicar, déjate guiar desde la primera, tu primera intuición. El primer pensamiento, esa es la respuesta. Ya no le busques más. Así es. ¿No? Y regresando al corte, vamos a platicar cómo llevar un libro de sombras, cómo llevar un... Ay, sí que es maravilloso. Cómo llevar un diario de nuestros sueños que también nos pueden ayudar también a la guía de cómo andamos, cómo nos sentimos, cuáles son las sensaciones, las emociones, sentimientos. Así es. Pues vámonos a un corte. Deja tu imagen, alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Radio TV.mx Deja tu imagen. Radio TV.mx Gracias por ver el video. 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 Y entre más bonito mejor. Y es un ejercicio muy bonito porque pues das y en el momento de dar como que esa energía se expande. Así es porque si lo das recibes y eso es lo que vamos a ver en el ritual del 17 que es el ritual de la cosecha el 17 de septiembre en el espacio del dragón ancestral. Que es mágico y van a poder ver en las páginas. En mi página ahí les voy a avisar a qué hora, pero es, les voy adelantando, es el día de tu carrera, Leti. Ajá, el día de la carrera, entonces vamos, corremos, nos vamos a comer y ya después nos vamos a cosechar. A cosechar, al ritual de la cosecha, porque precisamente esto, esto que anotamos ahí en nuestro libro de sombras es como nuestro debe y nuestro haber. Así es. Que cosechamos, que aprendimos, que nos toca para el próximo año. Y esto se hace en otoño, ya, ya, ya viene pronto, ya tuvimos la primera cosecha. Y además, pues que vayan, que lo vayan elaborando. ¿Sabes qué se me ocurre ahorita? Que vayan haciendo su, su cuaderno y que nos manden foto para nosotros podérselos compartir. Así es, su libro de sombras. De sombras para... Del color que ustedes quieran, forrado. Acuérdense que es suyo, suyo propio. Forrado con una, este, con tela, con piel, hay quien lo hace con piel. Sí, yo he visto unos cerebrosos. Hay quien lo hace con cartón, hay quien lo hace con papel reciclado. Pero ese libro es algo muy, muy personal y luego puede ser heredado. Ese libro de sombras se lo puedes heredar a una hija, a una sobrina, que sientas que tiene tendencia al trabajo con lo espiritual, con lo mágico. Y, este, también es, es importante que cuando tú te sientes como fuera de foco, ahí puedes encontrar, yo, yo hasta le pongo, este, como que una señalita de muy feliz o muy triste. O, sacada de onda. Sacada de onda, sí. Para ver, antes que te sacaba de onda, ya, o sea, si ya lo superaste o se volvió a repetir esa experiencia. Porque, este, ayer a partir de un post que tú pusiste de lo del guerrero. No, recordé, recordé, por ejemplo, las palabras de Coelho, ¿no? Que decía que un, que un guerrero es aquel que identifica que la experiencia que estás pasando se repite porque, eh, te resististe en su momento a la misma. No hubo el aprendizaje correspondiente. No hubo el aprendizaje. Entonces, pues, flojito y cooperando. Sí, porque es como una espiral. El conocimiento es como una espiral. Le vuelves a pasar y más profundamente. Ajá. Y eso, y para eso sirve el libro de sombras, porque me puedo regresar y digo, ah, esta experiencia que pasó aquí, este sueño que tuve, es un sueño reiterativo en ese momento que estaba pasando en mi vida, en este momento que corresponde. Y te vas aprendiendo a conocer mejor. Y, y es algo que hasta que no entres en este camino no lo tomas en cuenta. Así es. No, porque a mí me pasa mucho en las consultas, no sé si a ti te pase que le dices, oye, a ver, en este ciclo, ¿qué pasó? ¿Cuándo? Ajá. ¿Qué había pasado previo? ¿Quién sabe? Por ejemplo, personas que, es que constantemente me duele la cabeza. ¿Te has fijado qué ocurría un día antes o unas horas antes de que llegara ese dolor de cabeza? No sé. Porque evidentemente. O llegan y les das consulta y dices, ay, ¿te está doliendo la cabeza? No. Bueno, esto ya es normal. Ajá. ¿No? Entonces dices, ah. Sí, una, una necesidad de, de vislumbrar el resentir lo que, lo que una situación hizo en mi cuerpo y que me está, que me está causando algo. Y este, realmente este es un trabajo de autoconocimiento. Así es. Es, es, a lo mejor por eso se llama de sombra, ¿no? Porque es desde el interior. Es desde el interior, no es. Desde tu luna, ¿no? Desde tu sol. Ajá. Es, es desde esa parte tuya que solo tú conoces, pero que te va a ayudar a, a, pues, a ir viendo la experiencia, a ver si sí ya la aprendiste y es paso nuevo. Y también te va a ayudar cuando estés un poco baja, ver los momentos felices. Así es. A los momentos esos que les pones florecitas. Porque, claro, uno tiene, ya tiene sus cuadernos y sus plumones y uno le va a ir decorando, ¿verdad? Y eso es el chiste, porque así vamos poniéndole una, un toque personal a lo que puede ser, este, a lo mejor impersonal como un cuaderno que vaya y compre en cualquier, este, tienda comercial. Como, como lo hablábamos hace ratito, si, 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 se formó una, algo muy bonito en tu oráculo, ¿no? Ajá. La formita, pues, la dibujas ahí. Ah, estaría padrísimo, sí. Y, 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 y es, es, es muy padre. Y después cuando la recuerdas, esto fue el símbolo de mi éxito, por ejemplo. Ajá. Cuando yo estaba preguntando si una situación, cómo iba a estar una situación que me llega, se formó esto y puede ser un símbolo para ti. Así es. Es, es un poco como recordando cuando éramos adolescentes, no sé si tú, pero que teníamos nuestro diario y, ay, la tocada y pegabas el volantito de la tocada. Ajá. Ay, me, me llevó al café y pegabas el loguito del boleto del café. O había unas revistas donde te regalaban stickers y los pegabas ahí. Ajá, y los pegabas. Ajá. Pero todo eso te va diciendo cómo te vas sintiendo en cada momento y el ayudarte a recordarlo y saber cómo lo superaste es, es parte de tu aprendizaje. Entonces dices, ay, no, ya, la verdad, esta estuvo más difícil y la pasé. O sea, que esta, nada que ver. Y ir interpretando además tus símbolos constantes. Porque, como ya habíamos dicho, en el libro de sombras vamos anotando los sueños y resulta que, por ejemplo, como platicábamos, hay veces que soñamos constantemente con escaleras, hay veces que soñamos constantemente con nubes, hay veces que soñamos constantemente. O que vuelas. O que casas viejas, o que vuelas, o que te caes, o que estás comiendo en determinado lugar, o que te encuentras con una persona. Y todo eso tiene que ver con símbolos particulares. Y para cada quien tiene un, un, es tu símbolo. Sí, porque no tiene nada que ver con símbolos de otras personas. No puedes acudir a un diccionario de sueños, porque realmente es tu símbolo. Pero, comentábamos ahora que estuvimos haciendo ese ejercicio cruzado de que, de la chica, ¿no? Que decía, es que yo sueño popó. Pero a mí me da mucha alegría. A mí me da mucha alegría por verme rodeada de popó. Ver verme rodeada de popó. Y me ha tocado pacientes que me dicen, antes de la terapia yo soñaba la popó y me daba desesperación. Ahora ya sueño que el espacio está limpio. Que el espacio está limpio. Y entonces para ella representaba que había algo que sanar y que de pronto, después del trabajo que realizó en terapia, ahora el espacio estaba limpio. Está limpio. Y a la chica que le encantaba, para ella significaba dinero. Entonces, era una como bendición cada vez que soñaba con eso. Y hay personas que, por ejemplo, nos hablan de la caída de dientes. Y cuando regresemos del corte, vamos a hablar de qué simboliza para cada persona. Claro que sí. Vámonos a un corte. 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 Alfonso Reyes, 190. Vámonos a un corte. 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 Pues como ves que ya estamos en nuestro último bloque, ¿cómo se pasa rápido? Se pasa rápido Leticia ¿Qué vamos a tener próximamente Gina? Pues mira, próximamente vamos a tener pues la carrera La carrera del perdón que es el 17 de septiembre En la página de todo está bien, pueden inscribirse Y la certificación como angeloterapeuta, vámonos a Acapulco Y además sabes que me encanta, que vamos a empezar el día del arcángel Miguel Y vamos a terminar el día del ángel de la guarda Ay mira, casualmente Vamos a estar totalmente amparados por esa guía para poder realizar nuestra certificación Pues de una manera profesional Ay, qué bonito, allá en Acapulco Sí, claro En contacto con el mar, en contacto con la salud Vas a aprovechar para dar una brujeadita ahí Está muy bien, está muy rico De, de, ¿cómo se llama? De pinta De pinta Y pues yo tengo mi retiro en Celaya Este fin de semana, nos vamos a Celaya Vamos a trabajar la manera de conectarnos con la luna, con nuestros ciclos Vamos a tener bendición y sanación de útero Y después tenemos el día 10 de septiembre en la Ciudad de México Tenemos uno de los talleres de la serie de las heridas del alma Tenemos el taller del miedo al abandono Lo trabajamos chamánicamente Lo trabajamos, platicamos un poco de las heridas del alma Del libro de Elise Burbeau Trabajamos también las cuestiones rituales Y trabajamos en el autoconocimiento de por qué a veces me aferro tanto a las personas A veces porque tengo miedo de no ser independiente Tengo miedo de que se vayan Y pues ese miedo a veces es profecía autocumplida Así es Gina, si queremos tomar una consulta contigo, ¿a dónde? Pueden mandarme un inbox en mi Facebook Gina Cárdenas, que es mi fanpage O Georgina y Gin Cárdenas Corona en Facebook O pueden mandarme un WhatsApp al 5522174199 Y también les voy a dar un chisme Tiene un perfumista que hace unas esencias para tus ciclos lunares sensacionales La de la luna llena huele delicioso Ay sí, además me encanta porque como que me levanta mucho De veras, ahorita que amaneces me la voy a poner Lo que pasa es que la deje en el consultorio porque a las pacientes les encanta Entonces, tienes razón Mañana lo primero que voy a poner es mi esencia Realmente, si también quieres este tipo de productos Pues también lo puedes conseguir con Gina Y si quieres una consulta conmigo Es a través del inbox de la página Todo está bien O en mi WhatsApp 555412 5721 Y ahí con mucho gusto Este, pues podemos darte oráculo con ángeles O este, terapia de sanación con ángeles Y con hadas Y pues chamánica Sanación chamánica Sanación chamánica Este Hablemos de, estábamos hablando en el bloque pasado Nos habla, platicamos de que Del símbolo de cuando se nos caen los dientes en los sueños ¿Te acuerdas que lo hablamos el sábado pasado? En la reunión de, de brujas, magas y sanadoras Y sanadoras Y cuando, cuando se sueña con los dientes Los dientes tienen una connotación de los ancestros Los dientes son huesos Pero tienen una connotación de los ancestros De hecho, hay mucha información De que cada diente nos representan a los bisabuelos Así es Y también en la biodescodificación En la biodescodificación Te dice cada uno de los dientes Cada uno de los dientes Con qué órgano Así es Qué simboliza Porque cada, incluso hay biodescodificadores de dientes Especializados en los dientes Fíjate, y bueno, pero básicamente lo que es la boca Una boca sana es una familia sana, ¿no? Así es Y una, y una La boca es con lo que Mordemos, deglutimos Llevamos nutrientes Es el primer espacio Es un espacio de placer también Comemos bien rico Ajá Entonces, es un espacio muy importante En nuestra historia personal Hay personas que, que siempre tienen tema con los dientes Lo que podría hablar Que es un tema con sus ancestros Hay personas que tienen tema con los dientes Lo que podría hablar De su Que son muy descuidados con sus dientes También ¿No? O hay una, una necesidad como de De qué, de qué manera estoy atrapando el bocado Y bocado no me refiero a los tacos de Pastor Bocado me refiero a las metas en la vida De qué manera Las voy a atrapar Las voy a llevar Y las voy a deglutir con todas sus nutrientes Ese es el tema Estoy atrapando correctamente el bocado Estoy haciendo las cosas de la manera que a mí me gusta O hay frustración en mí Y la boca tiene que ver Simbólicamente también con Estoy frustrado ¿No? ¿Qué hago? No sé si como yo digo O duermes con los dientes así apretados No sé si como yo digo Ajá No, ya está acá Todo tenso Sí O también Mejor no, no tomo nada Mejor este Mejor no hago nada Estoy muy enojado Pero antes de lanzarle la mordida Mejor me muerdo los dientes Así es Me muerdo las uñas Y entonces al morder las uñas con mis propios dientes Me estoy auto lastimando Antes de lastimar al otro Que es al que en realidad tengo ganas de hacerle así Entonces también tiene que ver con agresividad contenida Ajá Entonces más que pensar Ay se me cayó un diente Quiere decir que soñé que se me cayó un diente O se me cayó un diente físicamente Tiene que ver con que alguien se va a morir Tenemos que pensar en el factor Hay un tema de frustración Hay un tema de familia Hay un tema de no estoy logrando mis metas de la manera que yo quiero Tengo violencia contenida Mejor me como las uñas O estoy en mi espacio primitivo Y ando como que delimitando Yo te digo Los niños como a los dos añitos Cuando los empiezas a llevar a prenatal A la guardería que tengan ya amiguitos Tienen como una etapa de la mordida O sea como que entre se muerden todos Pero es como para Y ahora te llegan y así los dientitos marcados Ajá Este Pero es como decir a ver Marcar mi territorio Marcar mi territorio Claro los dientes tienen que ver con marcar territorio Así es Y saber que tan Pues que tan fuerte soy ¿No? Si voy a poder sobrevivir Entonces es Cuando vamos aprendiendo de estos símbolos Que no No es que mi hijo estaba loquito ¿No? No simple y sencillamente es una manera Porque tenemos un cerebro reptil Un cerebro Que se conecta con lo Pues con la parte animal Que todos tenemos Y eso tiene que ver también con eso Hay gente por ejemplo Que le gusta comer cosas crujientes Que truene Que truene Pues también habla de una agresividad ¿No? Que suene Y que mis dientes A mi me gustaba antes Tanto morderme las uñas Como comer cosas crujientes Las papas ¿No? Los chicharrones Hasta les Y luego Cállate me decían mis amigas Se las escondré Y yo se las decía El chicharrón Así ¿Por qué? Porque Ay no Yo como voy a decir lo que pienso Van a decir que soy mala persona Pero que tal la agresividad contenida Y que tal me muerdo las uñas Y que tal que truene la papa Y que tal que truene el chicharrón Porque es un tema de Necesito marcar mi territorio Pero no me atrevo Entonces es así Cosas tan importantes Pues ¿Qué te parece Si la siguiente semana Vemos algo de biodescodificación De qué podría simbolizar Pues los órganos principales O algo así Yo estoy estudiando la certificación Está sumamente interesante Hay varias vertientes de este tema Sí La de Enricorbera La de Que es Bioneuroemoción La del Dr. Hammer Que es la que yo estoy estudiando Y ahorita pues Pues la parte que En la que ya Ya he estado trabajando Algunos protocolos Pero desde el punto de vista Digo yo lo que conozco Es pues la La literatura de esta Luis Hay Que sí Que nos dice que Bueno ¿Qué es lo que te dice tu cuerpo? ¿No? Cada reacción del cuerpo Corresponde a una reacción emocional Y en biodescodificación La reacción biológica A partir del estrés Sobre todo en los órganos La parte en la que yo estoy ahora La parte de los órganos De la respiración El estómago El corazón El sistema urinario Porque cada 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 mensaje Es importante Tomarlo en cuenta Pues muy bien Este ¿Nos recuerdas tu página? Sí Como no Gina Cárdenas Y Georgina YGN Cárdenas Corona Mi correo es IGN68 Arroba Hotmail.com Y mi teléfono Para mandarme Whats 5522 17 4199 Y Yo soy Leti Neri Estoy como Todo está bien Que es la fanpage Y nos puedes pedir una consulta Al 55 5412 5721 Realmente es un honor Para nosotros Estar aquí Acompañándote En este camino Para que Seas esa mujer divina Que ya lo eres Pero que A veces la traemos Ahí escondida ¿No? Así es Y pues Si sana una Sanamos todas O Estamos unidos Para sanar Nos vemos el próximo miércoles A las 8 de la noche O el viernes En la repetición A las 12 del día A las 12 del día En la hora del sol Muchísimas felicidades Nos vemos la próxima semana Y bendiciones Radio TV Radio TV Punto MX Presento Un saludo Subtitulado por Jnk Gracias.